Cuando yo te vi del cielo juré que me mandaron un rayo porque me enamoré Con la vista hacia el cielo me puse a buscar estrellas Cuando yo encontré la tuya era la más bella, te quiero, te sueño, amándome pierdo Pintando en la cama, pintamos durmiendo, te quiero, te sueño, amándome pierdo Pintando en la cama, pintamos durmiendo, es amor lo que yo siento Cada momento con sentimiento, es amor decir te quiero Porque tú pintas con brochitas de color el cielo Voy a regalarte más de mil brochitas para que pintes el cielo De diamantes y estrellitas y van a ver mil colores para que nos pinte flores Para que con los planetas hagas corazones Te quiero, te sueño, amándome pierdo Pintando en la cama, pintamos durmiendo Te quiero, te sueño, amándome pierdo Pintando en la cama, pintamos durmiendo, es amor lo que yo siento Cada momento con sentimiento, es amor decir te quiero Porque tú pintas con brochitas de estrellita el cielo Música Música Voy a regalarte más de mil brochitas para que pintes el cielo De diamantes y estrellitas y van a ver mil colores para que nos pinte flores Para que con los planetas hagas corazones Te quiero, te sueño, amándome pierdo Pintando en la cama, pintamos durmiendo Te quiero, te sueño, amándome pierdo Pintando en la cama, pintamos durmiendo Es amor lo que yo siento Cada momento con sentimiento Es amor decir te quiero Porque tú pintas con brochitas de diamante el cielo Música Pintando en la cama, pintamos durmiendo, es amor lo que yo siento Te quiero, te sueño, amándome pierdo Pintando en la cama, pintamos durmiendo, es amor lo que yo siento Pintando en la cama, pintamos durmiendo, es amor lo que yo siento Pintando en la cama, pintamos durmiendo, es amor lo que yo siento